Bienvenidos hoy hablaremos de The Last of Us 2. Les contaré toda la información que se sabe. Pasados ya unos días desde la Play Station Experience 2016, para muchos una de las mejores ediciones que se recuerden del evento anual exclusivo del ecosistema zombie, poco a poco vamos digiriendo anuncios tan esperados como la expansión de Uncharted 4, el remake de la trilogía original de Crash Bandicoot o el que es hoy protagonista y que mantiene un eje común con el resto de títulos mencionados, Naughty Dog, que nos brindaba un espectacular trailer con ella tocando la guitarra. Bienvenidos a The Last of Us Part II. Con la intención de recopilar toda la información que se conoce hasta el día de hoy acerca de esta secuela, cuya existencia carecía de necesidad para cierto sector de la fanbase de la saga, vamos a repasar los detalles más importantes acerca del desarrollo y porvenir de un título que, por lo menos, tendremos que esperar para ver en los estantes de las tiendas al menos 20 meses vista. The Last of Us Part II llegará para PS4 enmarcado en un contexto donde la generación actual de Sony contará ya con más de 75 millones de consolas, tirando por lo bajo, por lo que la expectación será masiva. Emulando al propio título original, supondrá el final de la compañía californiana con este hardware, por lo que lo único y mínimo que se le exigirá a los padres de Nathan Drake y compañía es que nos ofrezcan un producto pulido y mimado más no poder. En lo referente al argumento no tenemos muchas sorpresas en el camino. Digamos que este Part II que acompaña al nombre del juego cumple perfectamente con su significado es una continuación directa, un nuevo capítulo dentro de un libro con una historia inacabada. El conductor de la PlayStation Experience aseguró que el desarrollo se encuentra ahora mismo muy verde, con la idea base puesta sobre la mesa, pero es una escultura por pulir. ¿Por qué se presentó entonces? Evidentemente, la gente lo pedía, no había ningún otro anuncio que pudiese robarle protagonismo más que los anuncios venideros de la mismísima Sony con PS4. Además, se perdonaba así la ausencia de una tal Santa Mónica con la reinterpretación de las aventuras de Kratos. Esta fue la información que sabemos sobre The Last of Us 2 hasta ahora. Suscríbete para más contenidos diario. Adiós y hasta la próxima.